Una entrada al final del primer tiempo y esta mañana he entrenado con molestias, pero estoy mejor que ayer y espero que esta tarde y mañana esté bastante bien. He hecho un buen trabajo, mucha rabia de no haber ganado el partido, porque era ganable, incluso con uno menos. Y nada, pues más la sensación de haber perdido dos puntos que de haber ganado uno. Pero muy orgulloso del trabajo de los 14 compañeros que participaron. Pues eso era la idea que hemos tenido durante los partidos amistosos, más o menos la idea de juego que quería el míster. Luego durante un partido pueden pasar muchas cosas y pasó esto y el equipo supo adaptarse con uno menos. Yo les había hecho una mano en Amistoso en pretemporada, en San Fernando. Entonces yo había preparado el equipo a jugar por lo menos. No me echaron por un puñetazo, me echaron por una segunda maría por una mano. Son cosas de fútbol. Llevo 15 años jugando al fútbol gracias a esa agresividad y no la voy a perder ahora. Y yo creo que sobre todo el pasado sábado era muy necesario. Pero los 11, desde Airán hasta el portero, el equipo supo sacar esa agresividad, ese orgullo. Pero eso es un mínimo. Lo que hemos visto el pasado sábado contra el San Fernando, eso es lo mínimo que tiene que dar el equipo en cada partido de la temporada. Eso es un mínimo. Me sentí bien, cómodo desde el primer minuto. Sufrí un poquito los 10 últimos minutos. Iba menos a la presión. He intentado jugar un poquito con más cabeza. No por el tema físico, sobre todo porque el míster nunca me había dado 90 minutos durante los partidos amistosos. Eso tenía un poquito más miedo a ver cómo iba a reaccionar mi cuerpo, porque no estaba acostumbrado a jugar 90 minutos. Pero bien, satisfecho. No me ha pedido nada. Eso lo llevo dentro. Lo llevo dentro. Siempre me ha gustado ayudar, echar una mano a mis compañeros, pero desde el punto de vista, jugando al fútbol. Yo no soy de hablar y de chillar y de levantar la mano. Yo considero que todo el mundo puede fallar. Yo siempre intento ser muy, muy positivo en el campo con mis compañeros y apoyarles, apoyar lo máximo. Pero los chavales que tenemos este año tampoco hace falta decirles muchas cosas. Lo asimilan muy rápido y lo hacen bien. Me imagino que mis compañeros tendrán el mismo punto de vista que el mío. A mí me encantaría que el partido se juegue ya esta tarde, con muchísimas ganas de llegar al sábado. Creo que mis compañeros piensan lo mismo. Salir con la misma mentalidad que hemos ido contra el San Fernando e intentar hacer un pelín más lo que nos ha pedido el míster. Que no se pudo hacer el otro día porque hemos jugado con diez jugadores. No le voy a quitar el sitio a perigo todavía. Si físicamente estoy bien, yo intentaré acercarme lo más posible del área contraria. Primero tengo un trabajo de equilibrio de equipo y después, bueno, si las piernas me acompañan, intentaré soltarme más y ir más arriba. El año pasado estaba jugando en el Murcia, casi en segunda B. Así que no hay mucha diferencia entre mi equipo del año pasado y el equipo donde estoy jugando ahora mismo. Yo no lo noto, pero después hay que demostrar que somos el Cádiz y eso hay que demostrarlo cada fin de semana. Lo que noto es que todo lo que tenemos alrededor del fútbol, esto no es segunda B. Esto no es segunda B. Pero hay una presión. No, no, ninguna presión. Muchas ganas. Yo, si os acordáis, mi primera rueda de prensa os he dicho que yo he venido a ser feliz aquí. Yo soy feliz levantándome por la mañana, ir a entrenar, tocar el balón, pero lo que me hace más feliz son los tres puntos cada sábado. Pero de momento estoy muy, muy, muy contento.